Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. Dos personas murieron este fin de semana en dos tiroteos distintos en Colorado Springs. Uno ocurrió ayer por la madrugada en Winnipeg Road, cerca de Circle y Airport. Una persona murió, otras dos fueron llevadas al hospital en condición crítica. El otro tiroteo ocurrió el sábado por la madrugada en los apartamentos Pine Creek Village, cerca de Academy y Airport. Un hombre murió, una joven fue baleada, pero se espera que sobreviva. Si tiene alguna información sobre alguno de estos incidentes, llame a la policía al 444-7000. Amigos, gracias por acompañarnos. El clima poco después de la próxima hora. KTLO, KTLP, Telemundo. Su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.